Buenas tardes a todos. Comentaba que efectivamente dije eso la semana pasada, porque esas eran las previsiones, pero el jugador se siente incómodo y parece que va a necesitar un poquito más de tiempo. Mister, aquí, buenos días. Buen día, Manolo Montal, CB Radio en Directe. Mirad, es estadísticas que ven en extraencia del rendimiento del equipo. Es el segon equip más golejado de la categoría en Lliga y ha concedido 71 ocasiones en los tres últimos partidos. Primero, me gustaría hacer una lectura de qué parecen estos números. Segundo, me gustaría saber si tienen detectado el por qué está corregando eso. Y tercero, si tienen más o menos claro cómo se puede revertir esta situación. Gracias. Sí, sens dubte que es una realidad. Especialmente, yo creo que los dos últimos partidos, de Pamplona y de Lill. Hemos tenido más problemas defensivos, nos han tirado a puerta más veces los que nos agradaría, nos han sentido mucho y son cosas que se nos dudan de mejorar y solucionar y estamos trabajando para hacerlo. Víctor Lluch, de Onda Cero. ¿Qué partido esperas mañana y qué supone para ti enfrentarte a Lopetegui? Sí, esperamos un partido muy difícil. Vamos a jugar contra un gran rival, uno de los mejores de la Liga, en mi opinión. Y bueno, Julen es un amigo, una persona con la que hemos compartido muchísimo, una persona de la que he aprendido muchísimo. Para mí, el mejor entrenador de la Liga y le tengo mucha estima. Y bueno, pues es un reto poder enfrentarme a él. Sí, Carmen Montiagudo de A Punt Media. Reprenen un poco las preguntas que estábamos haciendo en el tema de los gols, es el segundo equipo que más gols ha encaixado, ¿li preocupan esos registros que son prou diferenciales estas últimas temporadas? Y en el caso de Lopetegui, ese cambio de estar trabajando mano a mano y a pasar cara a cara? Sí, nos preocupa, obviamente nos preocupa. Yo creo que estas dades son especialmente, como decía antes, de los dos últimos partidos, y sin duda que no hemos estado a un buen nivel. Es una realidad y sin duda que hemos de mejorar, hemos de mejorar especialmente esta faceta, no solo la faceta defensiva, hemos de mejorar también ofensivamente con la pilota, pero es una realidad. Los dos últimos partidos hemos dado una imatge que no nos agrada, sin duda que sea así. Y en cuanto a la relación, bueno, lo que pueda pasar de mañana de estar en front del Llullén, hemos compartido muchas cosas juntos y ahora nos toca defensar a cada uno a nuestra banqueta, al nuestro equipo, al nuestro club, y bueno, son cosas que pasan en el fútbol y en la vida. Hola, Ana Alonso de Televisión Española. Después de esos dos malos partidos, ¿anímicamente cómo están los jugadores? Bien, están bien. Sabemos que no nos escondemos de la realidad, y sabemos que no hemos estado a un buen nivel estos dos últimos partidos. También es cierto que este último partido, bueno, un partido muy condicionado por la expulsión, quedarte con un jugador menos a los 28 minutos. Si ya es difícil jugar en Pamplona con 11 jugadores, pues jugar una parte tan grande del partido como uno menos, pues es muy difícil. Obviamente sabíamos antes del partido, ya comentamos, la racha que llevaba y que sigue llevando Osasuna, de un año y medio sin perder en casa, 30 partidos, si no me equivoco, con el del otro día. Bueno, sabemos las dificultades que nos íbamos a encontrar, pero el hecho de una expulsión tan pronto, íbamos 0-1 ganando a pesar de que, bueno, nos estaban atacando, nos estaban centrando mucho más de lo que queríamos, pero también es cierto que estábamos teniendo nuestras opciones, y bueno, es un partido que cambia completamente con la expulsión. Aquí, míster, al final, Dani Meraño en directo para Redesport Deportes con Julio Insa. Cada técnico, cada míster tiene una forma de jugar. El año pasado, por ejemplo, y los años anteriores era 4-4-2, una filosofía que también se implantaba en toda la escuela, o se intentaba implantar, y quería conocer cuál es la idea de juego de táctica que usted quiere implantar en el Valencia, porque han pasado 10 partidos, hemos visto cómo ha variado en muchas ocasiones, o ha intentado encontrar el mejor sistema para cada partido, pero ¿a qué juega Celades? ¿A qué le gustaría jugar a Celades? ¿Cuál es el sistema que más le gusta a Celades? Gracias. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho de esto, y siempre os he contestado prácticamente lo mismo, que para mí lo importante son los jugadores, el perfil de los jugadores, y a partir de ahí, yo creo que en nuestro trabajo como cuerpo técnico es intentar sacar el máximo rendimiento a los jugadores que tenemos, y darles el mejor contexto para que rindan lo mejor posible, independientemente de los sistemas de juego. Hola Albert, Carlos Martínez de la Cadena SER. Yo más o menos te quería preguntar lo mismo, pero te pediría si puede ser un poco más específico, porque la respuesta de intentar sacarle el mayor rendimiento a los jugadores que tenemos, sí, es muy generalista, pero hay mucha gente que ahora mismo no sabe a qué juega este Valencia, porque hemos visto partidos en los que ha habido ataque directo, por ejemplo el gol del Lille, es una contra perfecta, llevada desde prácticamente campo propio hasta el final, y luego ha habido otros partidos como contra el Ajax, independientemente del resultado que fue muy adverso, pero que el Valencia, sobre todo en la primera parte, hizo un juego combinativo excelente, llegando muchísimas veces a la portería del equipo rival. Entonces, nos queda la sensación, porque antes sí que sabíamos a qué jugaba el Valencia, y ahora no sabemos realmente a qué juega este Valencia, y te pido si puedes ser un poco más específico, para que tengamos más clara la idea de juego que tú quieres implantar. Sí, bueno, pues un poco en relación a lo que he comentado antes, y lo que he comentado otras veces, intentar tener los mayores recursos posibles, intentar darle al equipo los mayores recursos posibles, y no ceñirnos a una sola cosa. Luego también es cierto que el adversario te puede marcar un poco diferentes situaciones. El Ajax es un partido mucho más abierto, donde el Ajax viene a atacarte a pesar de jugar fuera de casa, y luego nos encontramos en unos contextos totalmente distintos, de equipos que vienen a situaciones mucho más cerradas, donde tienes que practicar otro tipo de juego. Albert, ¿qué tal? Luis Cortés, Radiomarca en directo. Últimos tres partidos, en el primero de ellos, estás empatando contra el Atlético de Madrid, le estás presionando, tienes ocasiones de gol, y te quedas con un jugador menos. En el penúltimo contra Lille, vas ganando 0-1, quedan pocos minutos, y te quedas con uno menos. El otro día en Pamplona, contra Osuna, vas ganando 0-1, te adelantas, y en el minuto prácticamente 25 te quedas con uno menos. Obviamente son argumentos importantes para que el Valencia no termine obteniendo buenos resultados en esos tres partidos, aunque el empate en el Wanda se puede calificar como bueno. ¿Se ha hecho algún trabajo con la plantilla del Valencia después de tres partidos, tres expulsiones consecutivas, donde el equipo se ha quedado con uno menos, y donde esos resultados han penalizado muchísimo al equipo? Gracias. Sí, claro que lo hemos hablado. Somos conscientes de la situación. Es una situación que no queremos que se vuelva a repetir, sin ninguna duda. Yo creo que como bien has definido, son situaciones o tres partidos donde el día del Atlético es ese último tercio del partido, donde estamos atacando constantemente, y eso nos lastra para acabar de esa manera. Y en el caso de Lille, la realidad es que esa expulsión, en mi opinión fue determinante para el resultado final del partido, y en el caso de Pamplona, totalmente porque faltaba tanto por jugar, vamos ganando 0-1, la situación cambia radicalmente, pero sí que es cierto que es una situación que no queremos que se vuelva a repetir, y hemos hablado sobre ello y lo hemos comentado. Míster, mañana vuelve el equipo a Mestalla ante su afición. Usted ha dicho que va a ser un partido complicado y difícil, pero el reto será ese, tratar de ganar y brindarle ese triunfo a la afición, a Mestalla. Sí, sin ninguna duda, el reto es ese, el reto es ganar, hacer un buen partido, y que la afición esté contenta con su equipo, y que ojalá nos ayuden como lo hacen siempre en Mestalla, porque yo creo que estos jugadores se lo merecen, y así es todo mucho más sencillo. Míster, Mónica Benavent de Gol Televisión, ha hablado del último partido, dice que estuvo muy condicionado por esa expulsión, ya dio Rodrigo las explicaciones después del encuentro, pero no sé si usted esta semana ha podido hablar con el jugador, si le ha transmitido eso mismo, y si tiene esperanzas de que se quede en solo un partido después de las alegaciones presentadas. Sí, bueno, el jugador estaba fastidiado por la situación, claro que sí, y no sé en qué quedará la cosa. Partiendo de la base, que yo entiendo que no fue expulsión, pues bueno, el jugador desde el primer momento dijo que no había sido nada voluntario, y partiendo de esa base, cuando ya se ha producido esa expulsión, pues espero que sea lo menos posible. Sí, aquí el ministro Roberto Martín Macho, Tribuna Deportiva. Ha comentado antes que el equipo está teniendo muchos problemas defensivos, yo quería saber si podía explicar un poco más si tienen localizado esos problemas defensivos, a qué son debidos, y quizás cambio de sistema, demasiados partidos, las lesiones, y luego, después de haber jugado ya, o haber dirigido, mejor dicho, diez partidos como entrenador del Valencia, ¿qué valoración hace usted de estos diez partidos como entrenador del Valencia? Bueno, yo creo que tenemos que ser más sólidos en general, ¿no? Ya luego depende un poco de las condiciones del adversario. El otro día en Pamplona, por ejemplo, pues nos tentaron muchísimo, nos costó mucho defender esas situaciones, esas situaciones de centro, de encima de centro, de las situaciones de defender el área, y está claro que en general, pues no, esos dos últimos partidos nos ha costado mucho ser sólidos, ser todos los sólidos que nos gustaría, y bueno, está claro que lo hemos visto, lo hemos hablado, lo hemos detectado, y bueno, vamos a tratar de mejorarlo. Y en cuanto a a los diez partidos que me comentas, pues bueno, no estamos contentos, queremos que que todo vaya mucho mejor, tener un juego mejor, tener mejores resultados, y que todo, y que todo sea mejor. Se lo van a ser, con Raúl de Ollas, sin Gameiro, sin Rodrigo, Manu Vallejo está para ser titular en un partido como el de mañana, y la segunda, la preparación de su partido teniendo enfrente a Lopetegui, entre comillas, es más sencilla, porque le conoce. Sí, bueno, eso, yo creo que en la Liga Española todos nos conocemos, y todos conocemos a todos los jugadores, y eso no da solución para ganar o para superar a ese rival, ¿no? En cuanto a Manu Vallejo, sí está para ser titular, claro que sí, es un es un jugador que siempre está disponible para cualquier situación que necesitemos, y está claro que está para ser titular, tenemos muchas muchas bajas en esa parte en esa parte de ofensiva, y bueno, y Manu es una opción más, claro que sí. Vamos con las últimas preguntas. Carme Montegudo otra vez a Punt Media, ha parlat del que fa al sistema de choc, ha parlat de la importancia del jugador, se ha parlat de adaptarse als rivals, pero se está adaptando también a las absencias o, d'una otra manera, le agradaría hacer técnicamente un otro choc que no puede hacer por las absencias del equipo? No, no, vuelvo a repetir lo mismo, a partir de los jugadores que tenemos, la realidad que vivimos es esta, entonces, cuando tenemos alguna ausencia, pues siempre está claro que no es agradable por la salud del jugador principalmente y porque es un recurso menos que tenemos pero como digo siempre es una oportunidad para otro, yo creo que aquí todo el mundo está deseando jugar, todo el mundo está preparado para jugar y así es como tiene que ser. Para mí, ¿qué? No te entiendo. S'ha d'adaptar tècnicamente al choc por las absencias, ¿le agradaría hacer un otro sistema? Si me ha de adaptar yo al jugador, sí, y tan que me ha de adaptar al jugador, está claro que sí, yo creo que es important que el entrenador s'adapti al jugador. Mister, así de Manolo Montalt, estamos acabando a octubre, falta algo más para que comencemos a hablar del mercado de l'hivern, yo no sé exactamente si usted va a demanar o está en condicions de demanar futbolistas, lo que me gustaría saber es ahora mismo en este problema que tiene el Valencia después de la próxima reunión donde se va a finir quitara el director general Mateo Alemany, en qué despatxa usted los temas deportivos y si tiene la percepción de que van a haber movimientos este hívern en la plantilla, gracias. Tant de entradas como de Isidre, ¿eh? Tant de entradas como de Isidre. Bueno, yo sí que parlo con el club por la Secretaría Esportiva que está funcionando, que sigue funcionando todos los días, están trabajando todos los días y sí que parlem después, si hauran entrado a las sortidas encara es aviat, yo creo que nos hemos de centrar en lo realmente importante a día de hoy que son los partidos que tenemos especialmente de demá. Vamos con la última pregunta. Pues aprovecho la respuesta a Rafa Villarejo de Cope para preguntarle si puede quién es su interlocutor en estas reuniones, si dice que las tiene, si nos puede decir con quién está despachando usted de la Secretaría Técnica en el Valencia. Sí, hay una Secretaría Técnica formada por Jorge López como encabeza esa Secretaría Técnica. Y la segunda que quería hacerle era, antes ha hablado de la afición, la última referencia que tenemos en casa, usted no es ajeno evidentemente a lo que ocurre en Mestalla, viene salpicado por todo lo que ocurrió entre el presidente y la afición, los gestos, teme mañana, sospecha que pueda haber algo que condicione también el partido después en el césped, se ha hablado, se trata eso desde el estuario, evidentemente le gustaría que mañana solo se hablase de fútbol. Sí, ojalá, sabemos la realidad, vivimos en el mismo sitio y sabemos lo que pasa, ojalá, como hemos dicho otras veces, ojalá se hable solo de fútbol, ojalá la afición esté al lado de su equipo como siempre la está porque juntos somos mejores, somos más fuertes y además como he dicho siempre, yo creo que estos jugadores se merecen ese cariño de la afición que lo tienen y ese empuje de la afición y mañana es un partido muy muy difícil y necesitamos estar todos en la misma dirección. Muy bien, gracias.